En el año 82, yo era comandante del batallón de Infantería de Marina número 5. En la actualidad, soy el comandante de la Brigada de Infantería de Marina número 1, y el comandante de la Unidad de Combate Antibio de la Flota de Mar. Quiero aclarar que en el relato que yo voy a hacer, doy puntos de vista puntuales los de ese comandante táctico. Y por otro lado, también, aclarar que si bien mi batallón luchó honrosamente, estuvo ayudado y acompañado por los camaradas del ejército, los cuales me dieron toda su artillería sin limitación. Y también muchos camaradas del ejército lucharon y murieron con mis hombres bajo mis órdenes. Cuando el 2 de abril, que a la postre es la fecha, querámoslo o no, que queda para la historia, se conquista en una operación anfibia, la única, real y eficaz desarrollada por la Armada Argentina en este siglo, y creo que en todos los países sudamericanos, yo me encontraba en Río Grande. No voy a hablar mucho de la operación Losarios, porque su relato, su eficacia, merece mucho más tiempo. Solo le pongo allí la misión y algunos de los objetivos que se deseaban lograr con esa operación. Y doy fe, y da fe también al enemigo, de que fueron amplia y absolutamente logrados. Eso solo fue posible porque la Armada, todas las Armadas, son las únicas fuerzas armadas que tienen los tres ejércitos. Buques, su razón de ser. Aviones, el brazo que va y pega en el mar o sobre la tierra. E infantes de marina, que somos la voluntad de un comandante naval puesta en tierra, ya que siempre el objetivo está en tierra. Cuando ocurrió este 2 de abril, yo me encontraba, como decía recién, en Río Grande. Tenía una unidad ambientada, adiestrada, equipada, para luchar en un teatro de operaciones similar al de Madrid. Lo que nunca imaginé, que mi lucha, por razones obvias y ubicación geográfica, y por problemas que todos conocemos, jamás pensé que íbamos a luchar con los ingleses. Ese 2 de abril fue un día feliz, y tal vez, si todos lo miramos profundamente, sea la causa de unión de todos los argentinos. Y de allí podamos partir para encontrar todas las coincidencias necesarias y sacar adelante nuestro querido país. Recibí la orden de trasladarme a Malvinas el día 8 de abril, en la mañana. Cuatro horas después, tenía los medios que mis superiores me habían puesto a disposición, estaba en Malvinas. Todo mi batallón empieza a partir de ese momento a ser transportado por la aviación naval, en vuelos entre Río Grande, el aeropuerto de Puerto Argentina. Llegamos a la isla, nos establecimos, nos dieron en ese momento la mitad de la isla para nosotros, la otra mitad para el Regimiento 25 del Coronel de San Andrín, que también participó con parte de sus efectivos en la Operación Anfide del Armado, Acción Conjunta. Nos establecimos en el terreno, y a poco tiempo más empezaron a llegar otras unidades, y logramos reunir alrededor del puerto argentino, el puerto principal, el mayor poder de combate. Y se distribuyeron, en el resto de la isla, un regimiento, el número 8, en Bahía Foc, el regimiento 5, en Puerto Huber, una sección de tirador de infantería de marina, en la isla de Borbón, el regimiento 12, en Darwin, y el grueso, sobre Puerto Argentina. Cuando yo hablo del regimiento, o batallón, estoy hablando de unidades, del orden, de 800 a 1000 hombres. Cuando digo una sección, estoy hablando de 40 a 50 hombres. Cuando hablo de una compañía, estoy hablando de alrededor de 200 hombres. ¿Qué hubo en Malvinas? ¿Qué fuerzas se enfrentaron? Del lado nuestro, en Puerto Argentino, que es lo que yo voy a relatar la batalla, es lo que yo viví, teníamos varios regimientos. Una brigada, lo que se dice, una brigada reforzada. El regimiento 25, pónganme la grafica, que ocupaba todo el ismo del aeropuerto, el regimiento de infantería 6, hasta este lugar, el regimiento de infantería del ejército número 3, el batallón de infantería de marina número 5, en el corazón de la defensa, el regimiento de infantería número 4, una compañía que hacía de nexo la compañía Bravo, de este regimiento, era su cuarta compañía, el regimiento 7 de la ciudad de La Plata, dos grupos de artillería, lo que suman, más mi batería, dado que una se había trasladado a Darwin, 36 bocas de fuego de 105, y una de 155. Este dispositivo perimétrico, con efectivo para anunciar la vida de los ingleses, era para defenderse de una operación anfibia, enemiga, la que nunca se dio. Y como también el enemigo ganó tiempo a través de la acción diplomática y no transportamos todos los elementos que precisábamos, este dispositivo quedó totalmente estático, el desembarco enemigo iba a ser en esta zona, estos dos regimientos lo iban a enfrentar y mi batallón iba a ser el contraataque. Todo esto se da vuelta y lo que era la reserva de la defensa, el regimiento 4 es el primero que enfrenta al enemigo. Y toda la batalla se desarrolla desde este lugar, el puerto argentino hasta aquí. La última posición era eso. Las alturas más importantes y que ustedes deben conocer por los regatos que rodean al contra argentino son Saperhill, Monte Willa, Monte Tamberdon, Monte London, Monte Tuxister y Monte Carrier. Esa es la geografía y las alturas importantes que se pueden defender más o menos bien. Les hago una aclaración. Esto que ustedes ven gráficamente son zonas de acción los lugares que deben combatir una unidad que son superiores a la norma. Una unidad del tipo de batallón mío debe tener mucho menos, está prácticamente triplicada la dimensión que tenía mi unidad o la que tenía cualquiera de mis camaradas del ejército. Ocupábamos con regimiento lo que tenía que ocupar una brigada que tiene por lo menos tres unidades de combate. Ese era el dispositivo con que iniciamos las acciones. El enemigo desembarca en San Carlos, hace una campaña terrestre, mueve sus efectivos con helicópteros y a través de buques, no caminando, como lo dice su propaganda, nos cercan y empieza el combate final. Primero la acción de patrullas, el contacto leve, a partir del primero de mayo todo este dispositivo recibía bombas de aviones, misiles, helicópteros y el bombardeo continuo durante toda la noche de los buques de la flota real ingresa. 44 días estuvimos recibiendo sin poder devolver hasta que se concreta sobre el final el 10 de junio el desembarco completo de la Brigada Quinta no en Bahía Gradable como mal se dice sino en la Bahía de Lusco muy cerca nuestro el desembarco de la Quinta Brigada en donde hay una acción brillante de la Fuerza Aérea que habría algunos buques de desembarco. Esperamos a los ingreses y se produce en la noche del 10 digo, del 11 al 12 el primer ataque. ¿Qué tenían los ingreses? Los ingreses atacaban con una brigada de infantería de marina con una brigada la Quinta Real de Terrestre y una brigada menos de Paracaidí. ¿Qué defendía Puerto Argentino? Una brigada reforzada. O sea nos defendíamos seis unidades del mismo tipo de combate y nos atacaban nueve. Este es el dispositivo la noche del 11 al 12 los ingreses atacan por la brigada de infantería de marina Monte Harrier Monte Tuxister y Monte London. La lucha es tremenda muy dura muy dura y conquistan estos tres montes. Y quedamos enfrentados a partir de la madrugada del día 12 con la brigada de infantería de marina ingles. Los ingleses como ustedes podrán observar uno de los errores por nuestro estatismo nos van haciendo por parte. Eliminan esta unidad y parte de esta y se quedan en posesión de esta satura. ¿Qué les quedaba para enfrentarlos? Pues mi batallón este regimiento que había perdido una compañía que era el 7 se intenta reforzarlo y lo seguimos esperando y empieza un intenso combate de patrullas e incluso un vuelo de artillería. Para que ustedes tengan una idea de cómo se combatió y doy fe que los artilleros argentinos tiraron una buena cantidad de proyectiles 17.000 proyectiles de buses de 105. Recibíamos como respuesta a los ingleses sobre nuestras posiciones 1.000 proyectiles de 105 por hora. Dos buques que bombardeaban desde el sur otros dos de allá y uno un poco de atrás. Recibíamos de todos lados. ¿Y qué lo hacen que tiene? Nadie absolutamente nadie en Malvinas sabiendo porque sabíamos que esto iba a ser así y dio al relevo algunos mejor equipados y adictados que otros pero todos nos quedamos. O sea que el enemigo les conquista de los 11 a 12 en estas alturas y sigue el combate empieza el combate intenso. entretenido violento y a un ritmo que nunca soñé. Yo creo que los cálculos que teníamos de la última guerra y la de Corea quedaron cortos. Nosotros pensábamos que nuestras baterías tenían que tirar 368 tiros por día bueno la mía tiró 2.000 para que ustedes tengan idea de cómo se combatió. lanzan un ataque de tanteo contra Monte Williams yo tenía acá la compañía ahora menos esta compañía no tenía 200 hombres eran 100. Me dan los datos esta unidad ingresa que despliega y inicia su ataque es aniquilada directamente aniquilada. Los bombardeamos durante dos horas cortamos su avance cuando quisieron retirarse les tiramos a sus espaldas bueno no quedó nadie no quedó nadie tanto que tengo que parar el juego a pedido del jefe de compañía porque dice señor no queda nadie en pie nos enloquecen los gritos los heridos. entran 4 barra 5 helicópteros ingleses a recoger sus heridos y no les tiró los de jefe. Después le voy a explicar cuál fue la respuesta inglesa a este jefe porque en la guerra también existen los jefe. Cuando la guerra es entre profesionales esto queda anulado sigue tanteando los ingleses nos dejan descansar un poco los que no cesaban nunca eran los bombardeos ni naván ni terrestre ni aéreo cambio el gráfico ya cuando llegamos a la noche atacaban muy bien de noche prácticamente intentábamos dormir de día y esperarlos de noche porque eso era lo que iba a pasar los ingleses fueron los repetitivos e inician el ataque final el ataque final se desarrolla sobre parte del regimiento 7 que había perdido una compañía y se le es reemplazada por otra que viene de retaguardia y sobre mi batallón un batallón de paracaidistas otro batallón de paracaidistas hora 22 2215 un regimiento los famosos nepaleses o burcas otro regimiento escocés otro regimiento galés efectivos 1, 2, 3, 4 5.000 hombres efectivos 1.800 siempre nos batieron por parte pero los enfrentamos sigue el combate con mucha intensidad cambio el gráfico quiero recordar que el dispositivo terriblemente estático porque no teníamos medios de movilidad todo se hacía a pie cargábamos la munición la comida todo a pie y las distancias por ejemplo entre este punto y este son casi de 7 kilómetros este frente es de 15 kilómetros el tema es que hasta las 3 de la mañana mientras combatía con toda intensidad estos señores no pasan y su relato después hablé con sus comandantes con sus planas mayores después de la guerra cuando fui un mes prisionero su relato es el siguiente el de un capitán del que me dice muy amigo escocés cuando enterrábamos los muertos en Tamberdon después de la guerra me dice yo lo cargaba por la cantidad de equipo inglés que había quedado y porque pisaba la nieve 26 días después de la rendición y salía sangre inglesa porque mis hombres estaban todos en su posición y me dice bueno nosotros avanzábamos íbamos muy bien en la noche de pronto como dos regimientos eran 100 hombres de mi batallón nos abren fuego como locos intentamos recibimos la orden de llevarlos por delante nos tragamos un campo minado nos ordenan envolverlos por el sudoeste nos tragamos otro campo minado nos caían morteros de artillería teníamos bajas a rolete y para colmo a eso en la madrugada unos locos nos contraatacaron y aclaro que cuatro conflictos de batallón 5 esos héroes esos hombres no los chicos como lo dicen los cobardes mientras nosotros nos retiramos acá ellos serán tomados prisioneros aquí o sea a 15 kilómetros de Puerto Argentina sigue la acción violenta esta unidad incluso fracasa en su operación la conclusión del comandante yo le digo ¿qué le va a pasar a usted? ¡haz nada! nosotros vamos a estar en el orden de batalla de Malvinas pero cuando se relata la historia ni un solo párrafo ese es nuestro castigo no juicio como lo van a hacer con ustedes sigue el ataque violento de los escoceses los burkas logran hacer pie una compañía del ejército se repliega y concurre a mi flanco la posición del 7 prácticamente es barriga los fracadistas fueron muy buenos combatientes los ingleses de todos modos nos trenzamos a partir de esa hora en un violento combate entre mi puesto de comando mis servicios contra los dos batallones que no pasaron que tuvieron toda la posibilidad de cortarnos en dos el batallón y alquinarlos pero no pudieron pasar porque ningún hombre se dio y hasta el cocinero giraba cambio de gano sigue la acción violenta había control de las operaciones los burkas hacen pie en Tamberdon conquista la parte sudeste le hacemos contraataques recuperamos la posición recuperamos el control de la cosa la compañía obra que estaba haciendo retardo la recupero y la llevo al centro de Gragá para seguir haciendo contraataques y seguir resistiéndome preparo un contraataque incluso iba a sacar la compañía Nácar porque la cosa se decidía acá era lo que tenía previsto y ensayado ¿qué pasa? empezaron a llegar incluso en toda la noche en toda esta madrugada empieza a cachar la munición a las seis y media de la mañana los ingleses no avanzaban le habíamos visto las espaldas varias veces nosotros estábamos estáticos y pedíamos munición y la munición no llegaba recibo entonces a esa hora la primera orden de replegarme de reintegrarme a Puerto Argentino no lo hago no lo hago porque no merecían mis hombres que estaban enteros y quedaban muestras más que suficientes de valor estaban peleando en una desproporción si ustedes miran cinco regimientos contra uno con toda la artillería si nosotros teníamos en ese momento cuando empezamos treinta y seis bocas de fuego los ingleses tenían cincuenta y cuatro a más de los buques de los aviones y de los helicópteros la lucha sigue violentamente se nos va acabando la munición cambia el gráfico sin embargo la situación estaba estabilizada los ingleses no se animaban a avanzar habían cobrado mucho hay que leer sus propios relatos y esta era la situación a las siete de la mañana cuando me reiteran de nuevo que me tenía que repregar y reintegrarme a Puerto Argentino empiezo a organizar todo de forma tal de hacer un replie ordenado porque ya las existencias de municiones que me componía y dice señor ya no me queda nada no tengo granada los morteros habían acabado su munición no tenía nada habíamos tirado nuestros misiles los hierros los empezamos a romper nos quedaban nada más que las manos y fusiles descargados entonces ordenó el repliegue incluso combatiendo porque el enemigo estaba acá arriba cierre el gráfico se hace el repliegue tomando como pivot mi puesto de comando y una compañía la compañía Charlie del regimiento 3 que era del ejército que peleó y lo digo orgulloso igual que cualquiera de mis hombres empieza el repliegue las fracciones más adelantadas y vamos a Sapergill que era el último punto que creíamos que definía la cosa intento tomar contacto con algunos comandantes de regimientos que estaban más atrás lamentablemente no podían moverse la cuestión es que se produce esto cambia el gráfico sigue la secuencia sigue la violencia el bombardeo indiscriminado nos íbamos reduciendo prácticamente entre las 11 y las 12 se produce ya la parte estos dos elementos se repliegan se repliega este elemento mi puesto de comando y retoma el control de la unidad que es Sapergill a las 12 de la mañana porque ya estaba en el puesto de comando y seguía intensamente el combate los ingleses no pasaron a estas alturas nosotros nos empezamos a repelgar a las 9 de la mañana recién a las 10 y media barra 11 después de haber demolido todas las alturas con juegos se animaron a pasar entonces yo tenía a las 12 de la mañana cambio de gráfico esta situación que está allí había visto pasar gente para Puerto Argentino estábamos luchando y me entero y recibo por tercera vez la orden ya no de regarme sino de rendirme recién me enteré que la plaza se había rendido a las artes pero buscamos siempre obsesionadamente primero por el honor y la segunda lo digo porque yo soy cobarde no quería que me fusilaran cuando regresara a mi país una condición que fija el código de justicia militar o dos tercios del personal como baja haber agotado la munición por eso no voy a decir las orden éramos asediados nos atacaba la quinta brigada reserva la brigada de infantería de marina los paracaidistas que ya ahí se animaron más y a penetrarse porque estábamos hoy no teníamos con qué tirarles sigue la acción intensa ordenó ya visto que estaba todo acabado que estaba la plaza rendida ordenó el repliegue del batallón lo reagrupamos y el batallón entra desfilando armas al hombro a Puerto Argentino porque no habíamos sido derrotados y porque la última fracción que dejo de infantes de marina que queda acá era de 14 hombres más un suficial un suficial que me desobedece la orden y bueno cuando ya nos replegamos y me dice el señor está listo replieguese digo no voy a esperar un momentito veo vienen unos helicópteros ingleses 6 barra 8 bajamos 2 de resulta de esta operación tuve un muerto más 13 heridos pero dejamos 84 ingleses para el desarrollo como conclusión se luchó se luchó mucho todos lucharon mucho cada uno hizo lo que pudo con lo que tuvo y no hay más mérito de uno que de otro cada cual con lo que tuvo si estaba adiestrado si estaba adiestrado si no estaba adiestrado porque no estaba adiestrado si estaba equipado porque estaba equipado pero cada uno empeñó todo los argentinos peleamos cuando queremos como si ningún jefe y ningún conjunto de hombres puede conformar una organización militar eficiente y capaz de realizar una operación como la que se juntó y ahora hablo del 2 de abril donde ganamos porque esa es la que vamos a recordar siempre si no hay una capacidad previa totalmente desarrollada tanto en la doctrina como en los conocimientos del personal y material disponible el hecho de que esto fuera realidad en la armada a principios de 1982 es un mérito atribuible a todos aquellos que a lo largo del tiempo trabajaron y perfeccionaron esta fuerza y si bien es cierto como este relato que yo acabo de hacer después de mis camaradas pareciera que nosotros somos los que tenemos la suerte de ejecutar la parte más violenta no hay éxito posible si no participan nuestra razón de ser los buques y la aviación lavar somos un conjunto integrado y entregado a una misión específica la guerra los militares nos preparamos para la guerra porque señores la paz no se conquista doblegándose la paz no se conquista siendo débiles se conquista luchando ningún país sale adelante si no se esfuerza tenemos que luchar hay que pelear hay que derramar sangre si es necesario para salir adelante pero vamos a salir adelante y esto es importante porque entre las consecuencias que tenemos este colofón apurado y rápido apretado que tratamos de hacer es que hay conclusiones hay conclusiones importantes el problema de Malvinas ahora lo conoce todo el mundo antes nadie el problema de Malvinas nos unió aunque era así en un sueño y en unas noches o de unos días o de unos meses es una causa común construyamos a partir de lo que tenemos todos cualquiera sea su idea la casa que precisamos el país que queremos hagamos lo que nos dijeron los que estuvieron antes los que nos precedieron y estos estos que los insultan y les llaman chicos y lo digo los cobardes porque son hombres que han derregado con su sangre la Malvinas y están esperando que volvamos y vamos a volver porque a través de esta contingencia Malvinas está más cerca que nunca de nosotros si no lo hubiéramos hecho les puedo asegurar jamás las recuperábamos las grandes decisiones no tienen tiempo ni oportunidad se toman y se arriesgan a consecuencias Malvinas es un problema abierto permanente y el costo debería ser para los ingresos vamos a volver estoy convencido Malvinas porque me lo dijeron sus generales que reconocieron el valor de nuestra gente porque bien o mal los argentinos peleamos lo hicimos no hay país en el mundo que se haya animado a desafiar a quienes desafiamos nosotros nos buscamos los ingleses apoyados por Estados Unidos y también en esto viene bien porque también conocemos ahora quienes son nuestros verdaderos amigos quienes estuvieron delgado al metro todo el bloque latinoamericano y hay muchos otros que pudieran haber ayudado y se mantuvieron bien lejos hago una mención especial en este paréntesis Libia es uno de los pocos países que nos van a dar pero claro la fortaleza está en la unión nuestra todos los que somos vecinos nadie nos va a ayudar todos los que siguen bien lejos y otros y reitero no lo digo por nombre pero interprétenlo se mantuvieron bien lejos y no hicieron nada por ayudarnos lo resolvimos solos lo hicimos solos pero lo hicimos eso es importante bien o mal es anécdota si el torpero explotó no es anécdota se tiró el torpero le dimoslo desde la cabeza las pérdidas materiales y personales yo enterré mis muertos y mi gente enterró los muertos ingleses no son las que dicen el enemigo en misión a la acción nosotros levantamos 359 muertos ingleses abro hablo entre Montetamber William y la posición que tenía la compañía ahora ¿cuántos muertos tuvo mi batallón? y soy un mentiroso es cierto mi batallón tuvo 14 muertos y unos 50 heridos pero en realidad con los muertos de él son 30 muertos y unos 70 barras 80 heridos y los ingleses tuvieron mil y pico de heridos el batallón Gurka que era tan malo que lo hace lo sigue diciendo la propaganda inglesa que trabaja en nuestro país no hizo nada fue una mal unidad de combate fue aniquilada amontonada apretada y prácticamente aniquilada con fuego artillánico y no degollaron a ganar de esa unidad de su propio comandante solo quedó de mil hombres un tercio y los ingleses que son nuestros adversarios lo dicen pues no sé de qué estamos tan tristes porque peleamos porque nos hicimos respetar reiterando señores el 2 de abril nos guste o no nos guste es el día de la causa porque nos animamos a hacer lamentablemente he contado una derrota pero honrosa los ingleses en una situación similar a la de Puerto Argentino en una guarnición de 30 mil hombres digo de 90 mil hombres se rindieron la segunda guerra mundial a 30 mil japoneses señores lo hicimos y tíralo o no vamos a volver aplausos a no no Gracias.